Así es Cali Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto que razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto volverá a empezar Entonces si el amor es cierto volverá a empezar Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Te fuiste sin su cara a despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Y él me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor ¿Cómo es? Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Cuando tú quisiste estar allá Dijiste que quizás No será tu destino Después que todo se falló Hoy quieres regresar Y ser feliz contigo Pero tú no piensas Que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré Volverme a enamorar De ti Ya no es lo mismo Claro que no Solo espero Que el tiempo no Se ve en la vida Y yo vuelvo a ti Porque yo te doy a mi querer Luz y para ser No te doy a dejarte Ahora vuelve Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarte Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Ya no he perdido La esperanza De tener Entre mis brazos Y ese día De llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza De que un día Tú me quieras Y algún día Me querrás Tarde o temprano Serás mío Yo seré Tú y algún día Y lo tengo Que lograr Que con este amor Que ya Te lo advertí Que no Descansaré Hasta que Este asiento Más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Mío Tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano 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 Gracias.